Saludos Masters de Star Wars, yo soy la Sombra del Imperio. ¿Qué? ¿La Sombra del Imperio? En numerosas ocasiones a través de la saga de Star Wars, hemos visto a Darth Vader compartiendo la escena junto con esos misteriosos guardias reales rojos de Palpatine. Como lo vimos en aquella escena típica del regreso del Jedi, donde toda la comitiva imperial, incluido Vader, recibirían a Palpatine ahí formados en la segunda estrella de la muerte. Pero siempre estos guardias permanecerían custodiando claro a la persona más importante, el emperador. De hecho es bastante curioso que también hayamos visto en Rogue One a Darth Vader justamente siendo custodiado en su castillo por estos guardias reales de élite que eran exactamente la guardia personal de Palpatine. ¿Pero sabían que en realidad a Darth Vader le disgustaba todo lo que significaban y la compañía de estos guardias carmesí enmascarados? Es más, hasta cierto punto los odiaría. Pues para explicar esto a través de varios ejemplos Masters, primero que nada, debemos recordar una de las míticas escenas borradas del regreso del Jedi, donde fue conceptualizado por primera vez la introducción de estos guardias coexistiendo con Darth Vader allá a inicios de los ochentas por George Lucas. Ya que si recordamos, en un cierto momento cuando el emperador está en su trono junto a sus guardias y sus dignatarios, él le ordena a Darth Vader que se retire a su Super Star Destroyer y que se quedara ahí hasta nuevo aviso. Esto porque Palpatine no quería ser molestado, pero momentos después cuando Luke Skywalker y los rebeldes se infiltran y descienden a Endor, justamente Darth Vader siente esto por medio de la fuerza y decide ir de nuevo al trono de su maestro violando justamente su orden directa. De hecho es aquí donde entra esa escena borrada del episodio 6, ya que cuando Vader está justo a la entrada del trono de Palpatine, el Moff Gergerod le dice que no puede entrar porque es una orden del emperador. Pero lo interesante de esto, a pesar de que Vader estrangula a Gergerod, es que los dos guardias toman sus báculos y apuntan contra Vader en un claro signo de desafío y que no le temían para nada. Aunque claro, Vader terminaría conteniéndose y después lograría entrar al trono de Palpatine. Pero todo esto demostraría también que los guardias siempre estarían ahí para servir a Palpatine sobre cualquier cosa. Y esto en sí sería en parte porque a Vader le disgustaría estar rodeado de estos enmascarados carmesí. De hecho, también vale la pena mencionar que la primera vez que Darth Vader se encuentra con estos guardias de corazas rojizas, fue justo en la serie de cómics de Lord Vader. Jack y el Sith con una armadura mecanizada negra que sería prácticamente desconocida para los primeros días tras la creación del imperio. Y ahí Darth Vader, tras obtener su cristal Kyber Rojo, entraría violentamente a la sala del trono de Palpatine, empujando y lanzando lejos a estos guardias, demostrándonos ahí que desconocían quién era Vader y que siempre su lealtad estaría al lado de Palpatine. Algo muy, pero muy importante para conocer a profundidad este caso del odio de Vader hacia la guardia real. Que como vimos en los ejemplos de los primeros días del Sith y de los últimos, siempre él tendría una cierta fricción hacia ellos. Es más, ya si al final ellos no le temerían. Esto como también lo iremos descubriendo poco a poco con otros ejemplos. Por todo eso, otra de las primeras cosas que debemos saber para tener más contexto, es que los guardias reales eran una auténtica élite de individuos guerreros finamente seleccionados que ocultaban sus rostros con un voto único para servir de por vida a Palpatine y guardar ahí todos sus secretos. Pero en un momento, si la situación lo meritaba, estos individuos sí podrían servir bajo las órdenes de otros imperiales como Darth Vader, el gran Moff Tarkin, o como lo vimos en la escena borrada aquí con Moff Gergeroth. Sin embargo, Darth Vader siempre tendría un cierto recelo contra esa guardia personal que desembocarían en un disgusto u odio hacia ellos. Esto porque era una barrera que su propio maestro pondría contra él mismo y también contra cualquier amenaza potencial. Y claro, Vader tendría cierto conflicto con esto porque después de todo era la mano derecha de Palpatine, su aprendiz y su más leal sirviente, eso al menos en apariencia. Pero el emperador también sabía que como era la tradición de los Sith, Vader podría traicionarlo. Así que esto nos lleva a otro momento importante en Legends que explica la relación de Vader con los guardias reales y que demuestra que la lealtad de Vader era mucho mayor a estos individuos hacia Palpatine. Porque en un cierto momento, como lo vimos en esa persecución de Vader por el noveno asesino, por si gustan revisarlo, el emperador sufriría un atentado donde casi moriría. Uno que había sido perpetrado por un par de estos guardias que desean proteger a Palpatine. De hecho, a los guardias que habían dejado que sucediera esto, Vader los arrojaría por el vacío de Coruscant simplemente por haber fallado al designio de proteger a Palpatine. Pero cuando entre el resto de los guardias se encontraría a los dos traidores que habían roto su juramento conspirado contra su emperador sin lamentar aquello, Vader simplemente les rebanaría la cabeza. Demostrándonos así por qué Vader desconfiaba en este cuerpo de guardia rojizos. No solo porque estaban demasiado cerca de su maestro como para hacer algo así contra de él, sino que también al ocultar sus rostros, esto también hacía difícil que el Lord de los Sith pudiera identificarlos. Por eso Vader tendría otra razón más para desconfiar de todos ellos, odiarlos y probar su lealtad como lo vimos en esa historia ante el atentado. Pero también Vader confiaría en algunos que probarían su lealtad justo en esa misma historia o en otros momentos de apuro como cuando su nave junto con el emperador y otros guardias reales cayó al planeta Ryloth y ahí tendría que enfrentarse a diversas criaturas o a la rebelión local de los Twi'leks dirigida por Cham Sindula como lo vimos en la novela del nuevo canon Lords de los Sith, la cual también en un cierto momento nos marcaría por qué estos individuos enmascarados que protegían a Palpatine eran tan importantes para él y que al mismo tiempo provocaba una sensación de alejamiento en Vader. Ya que la novela misma nos explica en un cierto momento que estos guardias conocían los secretos más profundos e íntimos del emperador, algo que ni siquiera Vader podría saber del todo, porque ellos siempre estaban al lado de Palpatine y su aprendiz simplemente no, ya que la novela nos habla de que solo Palpatine en ellos podía confiar sobre cuáles en verdad eran sus poderes oscuros como un Sith, algo que muy pocas personas conocían, solo su círculo más íntimo, y claro, entre ellos estaban los guardias reales, ya que también se nos explica ahí que ellos siempre le guardarían lealtad y ese secreto de los verdaderos poderes que Palpatine tenía y que algunas veces habían presenciado. De hecho, la lealtad de los guardias carmesí era tanta que entre ellos tampoco hablarían de lo que en realidad era Palpatine, todo un Sith en la máxima extensión de la palabra. Y esta situación, sumada a ser la primera línea de defensa y una clara barrera en contra de Vader, serían cosas que enfurecerían al aprendiz de los Sith. Pero habría un último aspecto que le enfurecería a Darth Vader de gran manera y que contribuiría a todo ese odio que poco a poco gestaría en contra de la guardia real, ya que como un Sith era perfectamente válido que él desarrollara más y más sus emociones oscuras y particularmente una tan importante como el odio, como también claramente lo hemos visto en toda su serie de cómics de sus primeros días, acumulando más y más entendimiento y poder oscuro hasta que prácticamente lo que quedaba del lado luminoso en sus visiones se iría de sí mismo. Pero esto nos lleva justamente a ese hecho final que provocaría el odio en Darth Vader, ya que estos guardias, a pesar de ser la guardia real de Palpatine destinada a cuidar al emperador, estarían ahí mismo en la fortaleza de Darth Vader en Mustafar para cuidarlo de cerca. ¿No les parece raro esto? ¿Por qué tendrían que estar ahí los guardias si eran los guardaespaldas personales del emperador desde siempre? Pues sí, sabemos que estos enmascarados rojos estaban ahí para cuidar al Lord de los Sith en sus tratamientos en el tanque de Bacta, recuperándose de sus heridas como lo vimos claramente en Rogue One. Esto es una parte importante, claro, pero hay otro par de cosas sumamente importantes de que los guardias estuvieran ahí designados directamente por el emperador. Ellos eran un recordatorio del maestro al alumno que siempre sería observado por sus más leales guerreros, que la balanza de poder estaba inclinada hacia Palpatine, y que si algún día intentaba algo como era en la tradición de los Sith, él perfectamente lo sabría. Darth Vader con los guardias ahí tendría todo el tiempo ese recordatorio sutil de Palpatine, de que en sus momentos más débiles, estando ahí desnudo mostrando sus heridas, y en momentos tan personales como cuando meditaba en ese tanque, podría ser observado e incluso espiado por esos individuos rojos que únicamente debían su lealtad a Palpatine. Porque aquí tenemos que recordar que precisamente Darth Vader le había pedido Mustafar a su maestro para construir su castillo por una gran razón del lado oscuro y de comprender así de mejor manera la fuerza, algo que le complacería a su maestro en un principio que su aprendiz quisiera entender mucho más la fuerza como nunca antes. Pero también ambos sabían que cualquiera que consiguiera un entendimiento mayor en la fuerza o cualquier poder extra, esto seguramente podría desembocar en un desbalance o en una gran traición, algo que siempre ha estado presente en la narrativa de Palpatine y Vader de diferentes maneras, tanto en los universos de Legends como en el canon actual. Ya sea uno entrenando a Starkiller para poder matar a Palpatine, o el otro generando complots para comprobar la lealtad de su aprendiz, incluso atentados a sí mismo para ver si Vader no deseaba usurparle el poder. Así de extremo sería el juego de poder de los Sith usando todo tipo de artimañas. Sí, Darth Vader y Palpatine se respetaban, pero también uno desconfiaba del otro desde el día uno, como claramente nos lo dijo Anakin en Mustafar, y como también lo veríamos hasta los últimos días de ambos en el regreso del Jedi. Así que no sería para nada raro que precisamente muchos años después de regalarle su castillo, o pasando un cierto tiempo prudente, el propio emperador pusiera ahí a esos guardias para vigilar a Vader de que no hiciera nada que en un dado momento pudiera causar un desbalance en el juego de poder de los Sith. Esto claro, con el magnífico pretexto de protegerlo. Lo cual claro, esto simplemente sería la cereza del pastel, junto con todas las demás razones de origen para que el Lord de los Sith desarrollara mucho más sus emociones oscuras y un mayor odio hacia la guardia real de Palpatine. Pero si también quieres conocer a mayor profundidad esa historia, con una gran revelación de por qué Darth Vader desearía establecer su castillo en Mustafar, y cómo llegaría a ese diseño final, todo esto con la gran venia de Palpatine, esa fascinante historia te la dejaré aquí en las pantallas finales, así también como otras aventuras de Darth Vader que seguramente serán de tu interés. Y recuerden, Masters de Star Wars, nuestro aliado es la Fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.